En la celebración, en la ceremonia, estaba presente el primer bautizado con la nueva iglesia, estamos hablando del año 1993, este convecino, 1933, este convecino ya tiene 90 años, que lo cumplió unos días antes... El 27 de octubre lo cumplió. El 27 de octubre, bueno, Carlos Vivini de Arte, desde Cadena Nueva, Gustavo Tinetti, ¿cómo te va, Udín? Sí, regalo a Vivini de Arte. Bueno, ¿cómo viviste esta ceremonia y en la cual saber que sos el primero anotado precisamente de los bautizados en el pueblo? Sí, muy contento, muy acompañado por los parientes, por los nietos, estaban bisnietos, estaban. Así que, después de, ¿sabes qué? También fui muchos, varios años, fui monaguillo del padre Vilelia. Ah, mirá. Bueno, el padre Vilelia, vamos a recordar, fue un sacerdote que estuvo 23, 24 años en Quiroga. Sí, y él fue, él fue el que nos casó después de nosotros, y yo me casé de 23 años. Así que tomaste la comunión y después con el mismo sacerdote y te casas el mismo sacerdote. Sí, con el mismo sacerdote. Bueno, fijate vos la fe como se ha cultivado en tu familia, que tenés un hijo que es sacerdote, que está en Estados Unidos. Sí, está en Estados Unidos, sí. Bien. Está en Chandler, Chandler, algo así de Arizona. ¿El que es tu hijo mayor? Sí, el mayor, sí. Bien. Y el más chico está en Brasil. Ah. Y el segundo, Carlos, falleció. Sí, 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 sí. ¿Te acordás? Lo tenemos presente. Así que los tenés hoy lejos, uno en Estados Unidos y el otro en Brasil. Sí, están lejos los dos, sí. Y ahora, veis, acá estamos a cargo del nieto, del nieto mayor, hijo de Carlos. Él es el que nos acompaña. Bien. Muy bien. Y bueno, ¿y cómo viviste ayer el domingo? Bien, 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 muy contento. La fiestita que hubo y todo, viste. Bueno, pero además, tu familia, vos y tu familia, independientemente de este hecho anecdótico que soy el primer bautizado en una iglesia que cumple 90 años, siempre estuvieron acompañándole el desarrollo de las actividades de la iglesia. ¿Sabes qué pasa? Que mi señora justo el otro día se cayó. Y no pudo ir porque, viste, ni le duele mucho la cola para caminar y eso. Claro. Pero mal que no se quebró, viste. Bueno. Pero este... No te decías del compromiso permanente para con las actividades de la iglesia, no solo... Sí, siempre, sí, estuvimos siempre con eso. Sí, todas las familias, viste, siempre colaborando. Bien. Para las fiestas que se hacían antes, para el 16 de julio, eso. Siempre había, viste, fiestas grandes, había maquillón, había esas cosas. Siempre anduvimos en todas esas cosas. Bien, Bubín, acabas de cumplir 90 años el pasado 27 de octubre, coincidentemente con los 160 años de la fundación de 9 de julio. Mirá qué casualidad. Claro, sí, por eso yo siempre digo también cuando es mi cumpleaños que está feriado, digo, es porque es mi cumpleaños el feriado. Modestia aparte. Pero al margen de eso, se te escucha muy bien, muy dinámico, muy lúcido. ¿Cuál es el secreto de llegar a 90 años con tanta vitalidad? Sí, no sé, mirá, la verdad que son cosas... Porque la verdad que he trabajado como un burro toda la vida, viste. Desde chico, 16, 17 años. Que estábamos en el campo, ya empecé y después... Después que me casé ya pusimos solo con mi hermano en el Stasieri. Y enseguida hasta ahora. Así va, yo hasta el 75 años más o menos para ella trabajé en el Stasieri. Bueno, y tareas pesadas, dicho sea de paso. Sí, tractores, máquinas, cosas grandes. Por eso mismo, por eso mismo. Pero has tenido alguna dieta en la alimentación, has sido cuidadoso de eso. No, no fumé, no fumé, no fumé, no fumé, no tomé tampoco, viste. No siento en alguna fiesta, viste. Pero después no... No, no, sano, sano. Una vida sana. Sí. No, no, no se te nota perfecto. Bueno, yo yo te veía... Sí, ahora viste, andan muy dolores las piernas, las rodillas, esas cosas, pero... Bueno, algún... Algún... Cosa. Alguna... Cosa de viejo nomás. Bueno, pero no se te nota, eh, no se te nota. Claro. Bueno, ¿y sos de tomar mate también o... Sí, sí, sí. Mucho mate. Sí, sí, mate, viste. Antes, cuando era joven, mucha leche que también tomaba. Bueno. Así que, no, para ver si te descubrimos alguna... Alguna cosa. Claro, para... No, no, no. Para imitarte. Claro, era, viste, desde joven nomás, viste, no, 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 andaba por ahí, viste. Sí, una vida sana dedicada al trabajo y a la familia. Sí, una vida sana dedicada al trabajo, nada más. Y a la oración. Sí. Bien, Bubín, la verdad, bueno, te queremos agradecer el gesto, esta recordación, queríamos resaltar... ¿No lo conociste al padre Vilelia? Sí, lo conocí. Sí, lo llegué a conocer. Porque era muy de tu familia y todo. Y yo lo llegué a conocer, el padre Vilelia. Claro, sí. Seguía hablando en catalán, no le entendía nada, pero lo conocí. Tenía el sombrero, sotana larga, completa, no era muy alto, pero el sombrero, como el cura brochero. Claro, claro. Viste que él comía siempre en el hotel 20 de septiembre. Sí. Y a las 12 casi siempre nos cruzábamos la calle porque yo vivía atrás de la vía y iba para allá, viste. Y me cruzaba, me cruzaba, me decía, oh, Abel, 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 bien por Abel, dice, qué valiente que era. Porque, vas a ver que había una gotera en las tejas del techo de la iglesia y en la torre hay una ventanita que da, viste, justo arriba del techo. Y me mandó a poner un parche, viste, pegado en las cosas. Pero era peligroso, entonces me hartó una soga en la cintura y pasé por la ventanita y fui en cuatro patas a poner el parche. Y después vine de vuelta y me tenía con la soga para que no me vaya a caer. Y por eso me decía, qué valiente que era, ¿ves? Bien. Es un hecho recuerdo. Hermosos recuerdos. Sí. Bien, te queremos agradecer el gesto precisamente de este diálogo y compartirlo con la audiencia. Al contrario. Y la felicidad del momento. Bueno, cariños a tu mujer también y al resto de la familia. Gracias, gracias. Y tu hijo, bueno, fue bautizado en esa iglesia, tomó la comunión en esa iglesia, fue confirmado. ¿Y la primera misa la da en Quiruga? Sí. Cuando se ordenó, viste, se ordenó acá. Hicimos una fiesta bastante grandecita. Sí, sí, tenía ese recuerdo. Y después fue... La primera misa. Sí, sí, sí. Y bueno, y después... Hace treinta y pico de años, viste. Y después fue un tiempo la iglesia que estaba en Buenos Aires, en la rotonda de Avenida Cabildo y... Sí, 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 en la rotonda estuvo. Estuvo también como cinco años en Comodoro Rivadavia, cinco o seis años casi, en Comodoro Rivadavia. Bien, bueno, y ahora en Estados Unidos, llevando adelante toda esa tarea. Estaba muy bien, muy contento. Bien. Buvin, muchísimas gracias por el gesto y por esta charla. Bueno. Te llamo por el apodo porque la gente te ubica por el apodo, nadie sabe tu nombre. Sí, sí, me conoce más que por el nombre, viste. Y cuando tenía el taller venía muchas veces la correspondencia en nombre de Bubín. Directamente en nombre de Bubín Iriarte. Bueno, a lo mejor ya lo aceptan en el registro civil y el próximo nacimiento en Quiroga es Bubín. Sí. Gracias. Macanudo. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por el gesto, ¿eh? Sí.